Tenía que estar en Nueva York, aterrizo en Miami, me encuentro a esta tipa que no la conozco de nada. ¿Es real? Me voy a ir con esta persona que ves en el selfie. Quiero pasar por Baltimore. ¿Te coges un autobús? Uf, es una niña. Soy millennial, lo sé todo. ¿Dónde estoy? En los putos stage. Quiero seguir descubriendo cosas. Ese te quiere follar. Siento que he empezado una nueva vida. Road Trip. ¿Te apetece hacer el viaje o qué? Muzo. Estreno de la nueva serie original de TNT. TNT.